El día de hoy hemos llevado a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015 con una importante asistencia y una participación de muchos de nuestros usuarios próximos a quienes están dirigidas precisamente todos estos productos de la Unidad de Planificación Rural agropecuaria, criterios, lineamientos e instrumentos para orientar la formulación de políticas y el diseño de instrumentos que fomenten la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias. Hemos hecho una presentación, una relación en materia del avance, en materia de evaluación de tierras para sistemas productivos, de la mano con entes territoriales, gobernaciones, universidades públicas, identificación de zonas aptas con gremios, con la dirigencia representativa gremial en un conjunto de cultivos o de sistemas productivos que han sido priorizados, como el caucho, el cacao, la palma, forestales comerciales, cereales, hortofrutícolas, dos casos clave en materia de avicultura y en materia de acuicultura y pesca. También en lineamientos de adecuación de tierras, en materia de ordenamiento social de la propiedad, trabajo articulado con INCODER, con Ministerio de Agricultura, lineamientos para unificar y estandarizar los procesos de regularización, de formalización, incluso de restitución de tierras. Lo que queremos promover, y en esa está la sintonía del Ministerio y las entidades adscritas y la nueva política del gobierno, es que haya una actuación integral y coordinada de todas las entidades y de todos los programas en el territorio. La obra tiene dos desafíos fundamentales. Uno es, por supuesto, estar a la altura del desafío que implica el compromiso adquirido en presidencia de Colombia Siembra. Es un desafío que sin duda va a impulsar al sector agropecuario. O sea, compartimos, acompañamos y trabajamos decididamente en alcanzar este millón de hectáreas, que si bien es un desafío muy grande, no es imposible. Dentro de la estrategia de Colombia Siembra, que lidera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la obra tiene una función importantísima, que es la identificación de las zonas aptas para los diferentes sistemas productivos que está identificando esa estrategia. Lo principal es impactar en la planificación del territorio rural, o sea, llenar el vacío que hay en los municipios, en sus planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, pero sobre todo en el nivel intermedio, que es el nivel departamental. La UPRA responde a una necesidad de índole nacional. Digamos, el ámbito de gestión del Ministerio de Agricultura como cabeza del sector agropecuario y del desarrollo rural cuenta con una entidad sólida, con una entidad que ha adquirido una serie de capacidades técnicas, operativas importantes para responder a ese desafío.